Yo soy Headhunter desde hace más de 15 años, he estado en dos firmas globales. La primera fue Amrop y ahora estoy en Boyden Global. Es una de las firmas más antiguas del mundo. Esto del Headhunter es curioso cómo las empresas nos contratan para puestos muy altos, muy específicos. La investigación que hice del libro fue investigar de 100 empresas qué tipo de prácticas y qué tipo de procesos de reclutamiento llevan. Entonces un compendio que a través de estos 7 años encontré como un procesito muy sencillo que cualquier persona puede aplicar y que le ayuda al lector a reclutar a cualquier nivel. A veces las empresas grandes y pequeñas no ven esa importancia. Entonces reclutan al azar, tardan mucho tiempo, no tienen procesos específicos. Entonces esta primera parte le dice al lector, oye, fíjate muy bien cómo reclutas, date el tiempo suficiente, ten en mente la importancia que es el reclutamiento para lograr todos los objetivos de tu empresa. Y ya la segunda parte detalla un proceso muy específico de 8 pasos que va desde que surge la posición, desde que la empresa tiene que describir claramente el perfil o la posición para entender qué tipo de candidato debe de reclutar, en dónde buscarlo, cómo leer un currículum rápidamente y cómo descartar a personas rápidamente. Muchas empresas tardan años entrevistando y están entrevistando demasiadas personas que realmente no les sirven. Cómo filtrarlos por teléfono, qué tipo de preguntas hacerles en la entrevista, qué tipo de exámenes, qué tipo de pruebas, cómo integrarlo, cómo contratarlo, cómo ofrecerle el suelo, cómo medirlo, o sea, cómo lo evaluarías y cómo lo promoverías, hasta planes de sucesión. Entonces es este compendio de primero la importancia que el lector entienda y después un proceso paso a paso de cómo reclutar inteligentemente y cómo encontrar talento. Mi nombre es Jorge Muniain, soy headhunter de una firma global que se llama Boyden y autor de este libro que se llama Reclutamiento Inteligente, que es un compendio de los procesos de reclutamiento de las mejores empresas del mundo. Es un libro que realmente ayuda a cualquier persona a reclutar, a reclutar más rápido y a reclutar mejor. Reclutamiento Inteligente